Pity Zapata Vuelve vida mía, vuelve vuelve pronto, que poquito a poco yo me estoy muriendo Si supieras cuanto te quiero, y daría la vida por ti Si supieras cuanto te quiero, y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes sola, vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes sola, vida mía, llévame contigo Ay, ay, ay Báilame cumbia, cumbia caliente Vuelve vida mía, vuelve vuelve pronto, que poquito a poco yo me estoy muriendo Si supieras cuanto te quiero, y daría la vida por ti Si supieras cuanto te quiero, y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes sola, vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes sola, vida mía, llévame contigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vida mía Vida mía, llévame contigo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me dejes sola Vida mía Gracias por ver el video.